No, para fotografiar el cometa Leónard, el C2021, no necesitas utilizar un puntero láser verde. Los cometas son algo esquivos, no son fáciles de ver. Por eso, cada vez que tenemos la oportunidad de que uno de estos se asome a nuestro vecindario planetario, nos llama mucho la atención. El próximo cometa que está cerca de la Tierra es el C2021-A1, Leónard. Un cometa que se tarda nada más y nada menos que 80.000 años en dar una vuelta antes de aparecerse nuevamente en el vecindario planetario. Mi nombre es Pablo Yefs, y si te interesa saber cómo fotografiarlo, cómo encontrarlo, en qué momento verlo, te invito a ver este video especialmente preparado para ti. Leónard es un cometa que ha ido ganando fuerza. Cada vez es más luminoso. Estamos a muy pocos días de que esté en su punto más cercano en relación a la Tierra. Y unos pocos días después va a ser su punto más cercano en relación al Sol. El día 12 de diciembre es su momento de perigeo, el momento en el cual se va a encontrar más cerca de la Tierra. Y el día 15 va a estar en su momento más cercano del Sol. Del día 12 al día 15 son tus mejores oportunidades si tal como yo estás en el hemisferio sur. Donde se va a ver, se ve siguiendo la trayectoria del Sol, está muy cercano a la posición del Sol. ¿Cuál es el mejor momento? El atardecer, justo después de la puesta del Sol. El día 12 va a estar muy cerca del horizonte. El día 13 un poco más arriba. El día 14 un poco más. El día 15 un poco más que frente al día 14. Se va a poder observar a simple vista. Y tu cámara fotográfica va a tener la oportunidad de hacer una maravillosa fotografía si tienes la suerte de que ese día esté despejado. No dejes para después la oportunidad. Si se pasa tu oportunidad, se pasa para siempre. ¿Cuál es la técnica más adecuada? Va a depender un poco si estás haciendo las fotografías con un gran angular para incluirlo dentro del paisaje. O vas a usar un teleobjetivo para buscar sus máximos detalles. Vas a tener que utilizar, de todas maneras, un valorizo elevado. Porque a pesar de que tiene la misma magnitud que las estrellas, esa magnitud está distribuida desde su cabeza hasta su cola. Por lo tanto, hace que sea menos luminoso que otro cuerpo celeste. La técnica para hacer fotografía de estrellas dice que deberías usar para un gran angular bastante amplio, de gran abertura, un tiempo entre 15 y 30 segundos. Con una abertura bien amplia, bien generosa. Un valorizo bastante elevado entre 1.600 y 3.200. Entonces, si tienes una abertura de 2.8 y un tiempo de 20 a 30 segundos con ISO 1.600 hasta 1.200, deberías estar en condiciones de poder obtener el mejor resultado con Leonard. Pero ojo, también vas a tener que considerar el movimiento de rotación terrestre. Salvo que tengas una montura ecuatorial que vaya contrarrestando este movimiento terrestre, vas a tener una fotografía en la cual el cometa se va a ver un poco más largo de lo que debería verse. Prueba con diferentes alternativas. Prueba con diferentes lentes. Planifica con tiempo. Ensaya. Busca un lugar que sea despejado. Que no tenga elementos que te vayan a interponer la visual. Revisa tu equipo. Aprende a manejarlo en condiciones de poca luz. Llega con tiempo al lugar donde quieres hacer las fotografías. Disfruta. Y eso es lo más importante. Trata de no ir solo. Si sales de la ciudad a un lugar silvestre, a un lugar que no tenga infraestructura. Lleva una linterna para poder devolverte con seguridad a donde hayas dejado estacionado el auto. Es importante considerar muchas cosas. Lleva batería. Lleva tarjeta con espacio suficiente. No olvides el clipode y todos los accesorios que quieras utilizar. Y ya que estás en ese plan de hacer fotografías. También considera que el día 14, en la madrugada del día 14 de diciembre, hacia el día 15 de diciembre, alrededor de las 3.54 de la mañana de la madrugada, va a tener lugar el punto máximo de la lluvia de estrellas geminidas. Que en su momento máximo, puede llegar a tener una frecuencia de entre 60 y 85 estrellas fugaces por hora. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube. A darnos un like. A dejar tu comentario. Y nos veremos en un próximo video. Gracias.